La primera vez que rompieron mi corazón Todo lo dicho en este video no necesariamente es real, es simplemente mi percepción personal Hola mis amores, ¿cómo están el día de hoy? Bueno, este va a ser un video un poquito diferente porque es una suerte de story time con reflexión Vamos a reflexionar hoy A todos nos han roto el corazón en algún momento de nuestra vida Yo siento que la primera vez que nos rompen el corazón es la más fuerte Por eso te quiero echar más o menos el cuento de lo que me pasó No cuando me rompieron el corazón sino lo que pasó después, cosas que aprendí Tal vez tú también puedas aprender de mí La verdad es que yo no lo aprendí solo, lo aprendí gracias a muchas cosas que me recomendó mi mamá Pero bueno, estoy hablando demasiado, vamos a empezar con el video del día de hoy Y la primera vez que me rompieron el corazón yo me pregunto Realmente me rompieron el corazón o me rompieron el ego Porque en ese momento tal vez para mí eso era amor Pero ahora yo no lo veo como que amor, amor Siento que uno ama diferente en las distintas etapas de tu vida Pero en ese momento cuando tú estás teenager y tampoco es que sabes mucho del amor Todo es como más intenso, ¿no? Las primeras sensaciones son las más fuertes, el primer enamoramiento, las primeras mariposas en la barriga El primer desamor, el primer despecho, todo es como más intenso Porque no tienes con qué compararlo Pero yo creo que la primera decepción amorosa, ese primer corazón roto es el más fuerte Y ya más nunca te vuelve a doler algo tanto A ver, tal vez sí te puede doler muchísimo Pero ya tienes con qué compararlo Entonces el shock no es igual La primera vez que me rompieron el corazón o el ego Creo que fue el ego más que todo Porque ya a estas alturas yo no sé si yo estaba ni tan enamorada Pero bueno, digamos el corazón para no sonar tan fuertes Fue por una traición En resumidas cuentas, me montaron el gran cuerno de la vida ¿Qué pasa cuando a ti te montan el cuerno? Los cachos traicionan esa promesa que te habían hecho Pues te pasa de todo Sientes una rabia, una impotencia, una decepción Ya no sabes en quién confiar Empiezas a creer Todos son iguales Bueno, y un montón de cosas más Yo creo que el sentimiento más fuerte es el de ira, de rabia, de tristeza Y como de decepción Porque generalmente cuando una pareja te traiciona No solamente estás perdiendo ese vínculo amoroso Estás perdiendo una gran amistad Yo siento que con todas las parejas que he tenido en su respectivo momento Porque obviamente no es lo mismo ser noviecitos de colegio A una relación ya seria en tu adultez Pero siento que algo que ha caracterizado mis relaciones Es que yo desarrollo una profunda amistad Y creo que perder esa amistad Hasta me duele más que perder el lado romántico Porque siento que uno después de que termino una relación amorosa A menos de que pasen años Y bueno, se puede entablar una relación cordial de respeto Y hola y chao Pero esa amistad profunda de saber cómo está la persona De realmente preocuparte por ella Muere Entonces yo creo que el duelo más grande en una decepción amorosa Para mí ha sido la pérdida de esa gran amistad Porque una vez que muere lo romántico También muere esa complicidad de amigos Bueno señores, yo en ese momento Cuando yo me entero de la gran traición Yo tenía mucha rabia, mucha ira Y por supuesto estaba muy, muy jovencita Y no sabía cómo manejar mis emociones Era una adolescente Con las hormonas alborotadas Y la rabia a flor de piel Un día llorando en mi ira Tuve la gran oportunidad de conversar con mi mamá Porque mi mamá se dio cuenta Que yo estaba llorando Iracunda Y con mucha rabia en mi ser Ella, recuerdo como si fuera ayer Llegó a mi cuarto Y se sentó al pie de mi cama Y me dijo Hija, ¿qué es lo que te está pasando? Entonces yo le conté Mamá, fulanito Me montó los grandes cachos ¿Qué se ha creído él? Y yo venía ya con mi veneno Y mi gran ira Y mi mamá muy sabiamente Me dio una de las lecciones de vida Más maravillosas Que nadie me había podido dar Y hasta el sol de hoy Lo recuerdo Y ese consejo y esa experiencia Me ha seguido para toda mi vida Para todas las relaciones Tanto de amistad Como de amor Que he tenido Me ha dado unas herramientas Increíbles Para yo no sentir Esa rabia Y ese sentimiento feo Que se siente después de una traición amorosa Y bueno pues Mi mamá se sienta Y me deja hablar Me deja que me descargara Que yo soltara todo lo que tenía por dentro Y en ese cuento y cuento Yo lloraba Me reía Estaba muy sarcástica Estaba muy sassy Muy pero que sea que ha leído Pero que 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 Y ella me paró en seco Y me dijo Hija Espérate un momento Todo lo que estás sintiendo Es completamente normal Está muy bien Pero yo quiero Que tú hagas una lista En tu mente O escrita De las cosas buenas Que te dejó Esa persona en tu vida Y las cosas malas Que te dejó En tu vida Y yo Mamá ¿Y para qué voy a hacer eso? Y ella me dijo Hazlo Y ahorita vuelvo Pues yo me quedé sola en mi cuarto E hice una lista Por supuesto Cuando hago la lista Me doy cuenta Que las cosas buenas Eran mucho más largas Que las cosas malas Las cosas malas Que me había dejado Eran como dos o tres Y eran una tontería Sin contar obviamente La traición Que para mí era horrible Y las cosas buenas Pues eran muchísimas Eran cosas muy buenas Muy bonitas Porque obviamente Era una relación de años Cuando mi mamá vuelve a la habitación Me dice Ok, vamos a sacar Las conclusiones Según tu lista ¿Cuál fue el resultado De esta relación? Y yo bueno ¿Cómo así? No entiendo Fue todo horrible Porque terminó mal Diciendo No, no, no Terminó mal Pero ¿Qué te dejó? Cosas buenas O cosas malas Cuando sacamos las cuentas Pues el resultado Fue positivo Me había dejado Más cosas buenas Que cosas malas Ahora Mi mamá Obviamente me preguntó Y ahí me enseñó A tomar la decisión ¿Tú quisieras Perdonar A esta persona? ¿Quisieras Volver con esta persona? Y yo dije No Ni loca Nada que ver Ok, perfecto Pero entonces No le guardes Rencor ¡Qué difícil! Eso es lo más difícil Del mundo Yo en ese momento Estaba súper rencorosa Obvio Mi ego Estaba herido Y yo le dije Mamá Pero ¿Cómo no voy a guardar rencor? O sea Si me hizo esto tan fuerte Y me dijo Bueno Pues si le guardas rencor El rencor Es un veneno Que te tomas tú misma Tratando de envenenar al otro Y yo me quedé Como que Lo que tienes que hacer Es enfocarte en ti Y para que sueltes eso Y no veas a esa persona De mala forma Date cuenta Por el resultado Que sacaste Que él No es una persona mala Sino es una persona buena Que tomó malas decisiones Y es algo completamente normal Para esa corta edad Y eso se me quedó En la mente Y ojo Les digo algo Ahí no había ningún tipo De relación cercana Con nada Mi familia nunca fue muy cercana Con mis novios Porque eran muy celosos Y como que no les gustaba Prácticamente que tuvieran novios Obviamente yo siendo Una adolescente No es que les gustara mucho La idea que yo tuviera con novios Pero como yo era Muy expresiva Muy vocal Ellos estaban tranquilos Que estaban enterados de mi vida Porque yo no tenía Ningún tipo de problema En contarles lo que me pasaba Luego de este momento De aprendizaje Que me dejó Wow Súper en shock Mi mamá me dijo Necesitas Enfocarte en ti Porque si sigues Alimentando Esa rabia Te va a caer mal Esa fue la segunda Gran enseñanza Que me dio Recuerdo que esa noche Me dio como que Un tecito relajante Me dijo Tienes que dormir Y no pensar en eso Yo caí rendida Y al día siguiente Era fin de semana Y me dijo Vamos a tener Un día De chicas En ese día de chicas Realmente Lo que hicimos Fue pasear Yo recuerdo Que estaba Tan brava Y triste Que yo no me quería Ni arreglar Ni nada Y mi mamá Me dio Otra Gran lección Y me dijo Hija Destruida jamás Y me da mucha risa Porque eso ahora Es una frase Que yo repito mucho Que es Destruida jamás Es impresionante Cuando tú te arreglas Un poquito Aunque te sientas muy mal Por una situación Que te pasó Eso ayuda De verdad A tu ánimo Recuerdo Que prácticamente Me obligó A peinarme A secarme el pelo En la casa A salir arregladita Y también Recuerdo Que nos fuimos A pasear Un centro comercial Y nos fuimos De tiendas No compramos mucho Si compramos algo Fue una tontería Como un snack Nos comimos un helado Y estuvimos de vitrina En vitrina Pero esa lección Que ella me quiso dar Fue Ahora enfócate En ti Y aprovecha Este momento De soledad De soltería Para disfrutar De ti misma Para hacer Lo que tú quieras ser Cambia de look Córtate el pelo Maquillate diferente Vístete distinto Sal con personas nuevas Sal con amigas Que no habías salido Busca nuevos hobbies Ve al cine Y wow No les puedo explicar La sabiduría Por eso es que uno dice Una madre sabe Pero me gustó mucho Que no fue Que me regañó Sino que me acompañó Y me demostró Que en mi caso Esta persona No era mala Si no había tomado Malas decisiones Y que la única solución Para yo dejar De sentirme así Triste Brava Con el ego Roto Uno se siente fea Uno se siente insegura Uno dice ¿Será que estoy fea? ¿Será que perdí mi encanto? Empiezas a dudar De ti misma La única forma Para reconstruirte Sobre todo A esa edad Que no tienes Ningún tipo de recurso Es Enfocándote En ti Y cada vez Que quería salir De mi cama Sin arreglarme Sin cepillarme Los dientes Sin ponerme bonita Recordada Las sabias palabras De mi madre Destruida Jamás A partir de ahí Viví una de las mejores Etapas de mi vida Y es que Me di el tiempo De experimentar La soltería La soledad Y es que Tuve la oportunidad De conocerme Y de enfocarme 100% En mí En descubrirme En ver que me gustaba Que no me gustaba Y en tratar De no hacerle daño A otras personas Como esta otra persona Me hizo daño a mí Descubrí Que en el fondo Todo pasa Porque tiene que pasar Y que esta persona No era para nada Compatible conmigo En realidad Descubrí Que necesitaba Forjar otro tipo De relaciones En mi vida Disfruté Muchísimo Con amigas Hice cosas Muy girlies Y sobre todo En esos años Me enfoqué En mis hobbies En la música En cosas que me gustaban Y les puedo decir Que ese corazón roto Ese momento trágico Que uno ve Como que No, se va a acabar el mundo Para mí fue de las mejores cosas Que me pudo haber pasado Porque me enseñó A ver hacia mis adentros Y hacerme preguntas ¿Pero qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que quiero En mis próximas parejas? ¿Qué me gustaría? ¿Qué no me gustaría? ¿Qué me parece importante? ¿Qué no me parece importante? Pero sobre todo Me enfoqué en mí Y el tema Como perdonar O dejar pasar Es muy importante Porque sí es verdad Que el rencor No te deja nada bueno Y el rencor Te pone como feo Te envejece Te chupa toda la belleza Te chupa toda la luz Y otra cosa Que me pareció Demasiado importante De la situación Es que Por primera vez En mi rebeldía adolescente Miraba a mi mamá Con ojos de aprendiz Porque cuando Uno es adolescente Uno jura Que se las sabe todas Pero cuando tu mamá Viene a ti Con esas palabras De sabiduría De experiencia Y te dice cosas Que realmente te funcionan Tú empiezas a cambiar Tu punto de vista Y a decir Mi mamá no es tan aburrida Y tan fastidiosa Como yo creo que es En realidad Sí sabe bastante Y debería prestarle Un poquito de atención A lo que me está diciendo Para mí La primera vez Que me rompieron el corazón Fue uno de los momentos Más especiales De mi vida Lo puedo decir Aunque suene bastante loco Porque me dejó Esta gran enseñanza Que hasta el día de hoy Me acompaña Por eso quise hacer este video Para que a través De mi experiencia Tal vez Si no tienes una persona Tan sabia como lo fue Mi mamá En ese momento Al lado Y estás pasando Por una situación similar Hacer una lista Es súper importante Como que Cerrar esa relación Como si fuera un negocio Que te dejó Y que no te dejó Pasar la página De forma elegante Y sobre todo Enfocarte en ti Tal vez ahorita no lo ves Pero en un futuro Vas a entender Por qué esa relación No se dio Y por qué tú tenías Que pasar por eso Para aprender Muchas cosas de ti Que de no haber pasado Por ese disgusto No hubieses aprendido Bueno, esto fue todo Por el día de hoy Espero que te haya gustado Este video Y si te gustó No olvides darle like Suscribirte Y compartirlo Con todos tus amigos Mi nombre es Deborah Andrade Y nos vemos En la próxima Bye Bye